Día histórico en el debate por la recuperación de la petrolera YPF para nuestro país. Segunda jornada, además, de debate en la Cámara de Diputados. Efectivamente, esto está pasando en el recinto. Primeros detalles en vivo de este debate. Fernando Fraquelli, bienvenido. Agustina Pablo, muy buenas tardes. Un largo debate aquí en la Cámara Baja. Bien decía Agustina, la segunda jornada de debate en la Cámara de Diputados de la Nación. El proyecto de ley de recuperación de yacimientos petrolíferos fiscales. Y yo les diría que casi todos los diputados quieren hacer uso de la palabra. Por eso lo que se acordó entre los presidentes de bloque es que hablen los diputados en el transcurso de esta sesión por 5 minutos. De esa manera van a hablar casi la totalidad de los diputados nacionales. Van a marcar su postura y van a insertar para el libro de sesiones lo que sería un largo discurso sobre el tema, de debate sobre el tema YPF. Hasta las 6 de la tarde va a ocurrir de esta metodología, este mecanismo de trabajo aquí en la Cámara de Diputados. A partir de las 6 de la tarde los legisladores van a tener más tiempo porque va a comenzar ya el cierre del debate con los presidentes de los bloques. Y finalmente a las 8 de la noche se va a estar votando este proyecto en general aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero hablamos con los protagonistas, hablamos con los diputados nacionales sobre las expectativas y cómo se está desarrollando este debate político parlamentario aquí en el Congreso Nacional. Y nos decían lo siguiente. Estamos viviendo la segunda jornada en la Cámara de Diputados. Bueno, hay algo que nos toca en algún lado muy especial a los argentinos, la cuestión de YPF. porque pese a ser una sesión muy larga, no ha decaído el interés. Se ha mantenido la cantidad de diputados, hay silencio cuando hablan los legisladores, independiente de la posición que tengan. Así que hay algo que nos toca desde un costado distinto que lo puramente económico. Bueno, ya entrando en el análisis, bueno, la Argentina ha tomado una decisión anterior a esta, que es sostener el crecimiento, sostener el mercado interno, sostener el empleo y la inclusión. Para eso hace falta energía. Y no es un voto a favor del gobierno, como algunos interpretan. Nosotros somos un partido de oposición, somos muy críticos, hemos postulado alternativas en todos los artículos del proyecto de ley. Sí, pero bueno, naturalmente no podemos traicionar nuestras convicciones, nuestras maneras de pensar, porque sea este tal o cual gobierno, hubiéramos votado de la misma manera con este o con otro gobierno, porque votamos en función de lo que hemos pensado toda la vida. Hoy empezamos en horario, ayer hablaron 62 diputados, hoy estimamos que van a ser cerca de 100 diputados lo que van a tener uso de la palabra. Y a las 20 horas se va a estar votando en general, a partir de las 18 horas empieza la fundamentación de los bloques, de los dictámenes y de las posiciones de cada uno de los bloques. ¿Cuántos votos esperan cosechar? ¿Es cierto que van a conseguir más de 200 votos para acompañar el proyecto? Dios lo oiga, porque esta causa merece ser acompañada mayoritariamente por los hombres que abrazaron a la política como vocación de servicio y a la causa popular y nacional como denominador común. Ayer lo decía el diputado Solana con mucha claridad. Primero se antepuso la patria, los intereses partidarios y personales y de esto nos sentimos orgullosos y estamos orgullosos que nuestra Presidente esté liderando un momento que es histórico y trascendental para los argentinos.